Gracias por estar con nosotros, recuerde que puede seguirnos y debe hacerlo en arroba political rd, arroba political rd, se le fue uno al PLD, se le fue uno, se le fue uno, no va a decir nada, no pero la verdad es que miren yo creo que hay que hacer un monumento al mal agradecido, pero creo que ahí vamos a poner la puntica, si en la puntica en el cojollisto, en el cojollisto, en el cojollisto de la matica de mal agradecido, acá no, 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 ahora yo no paso esa vergüenza, ahora yo no paso esa vergüenza, ahora yo no paso esa vergüenza la de Odile, no, 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 no me venga mezclando loco, que una cosa es ser mal agradecido, otra cosa es ser loco, porque lo del inservible de verdad que no hace, él es un busca viu, loco él no es, porque ya la gente, ya esa gente así vulgar y aberrante, se dieron cuenta que los viu le deja dinero cuando hacen cosas vulgares, él tiene su público, pero loco él no es, porque él monetiza con eso, bueno, déjame limpiarte esto Angeli Política Distinguida consideración ha tomado la firme decisión e irrevocable de renunciar al partido de la liberación dominicana, el señor Carlos Castillo, quien fuera seis años senador del PLD, fue cónsul general de Haití por el partido del PLD y cónsul dominicado en New York City, también por el PLD. No hay consulados en la vida de la República Dominicana, en la vida política más deseados que el de Haití y el de Nueva York, y los dos los tuvo ese señor más seis años como senador. ¿Sabes por qué? Yo hablaba aquí fuera hace un momento con Santiago Matías justamente, que estábamos hablando de unos temas políticos ahí, y me dices, y le digo yo, Santiago, mira, la lealtad en política vale más que cualquier cosa. La lealtad en política es más valiosa señores, que lo que sea. Y cuando el PLD, que es un partido que ahora mismo está en una situación difícil, porque así estuvo el PP en España, se salen las personas de hecho que estuvieron más beneficiadas de lo que fue la estructura del partido de la liberación dominicana. Depende de lo que tú busques. Recuerda que en el caso de Carlos Castillo, ex senador, y lo que tú has dicho es cónsul, es todo lo que tú quieras, la plaza a senador por el PRM en Ocoa fue reservada. Y no se sabe para qué. Para Neudi, para Neudi, que es actual alcalde, a Neudi, a Neudi que pasó del PRD al PRM, ahora Neudi va de candidato a senador. A Neudi también, un monumento al oportunismo, y me parece que él es gobiernista. Bueno, yo pienso diferente, porque yo entiendo que si tú no te identificas con un proyecto, es bueno que tú te vayas. Ahora, yo te voy a decir una cosa a ti. O si te han maltratado, o si te han maltratado, porque en el PLD hay una cosa a ti. Ay, yo quiero que me maltraten dándome al consular. Espérate, espérate, espérate. Maltraten, nacen a senador de la capital. Espérate, Tanibol, Tanibol. Yo me estoy refiriendo a esos casos. Tanibol, a esos casos, cuando te han maltratado. Así es verdad. Hay personas que yo entiendo que deberían irse de un partido porque han sido maltratados. Claro. Y yo te puedo mencionar aquí nombres de personas que deberían irse de un partido. Por ejemplo, Vertico Santana. Espérate, Vertico Santana del PLD, el PRM, Santo Domingo Oeste, fue de los tres primeros legisladores que apoyaron a Luis Abinader. Y Vertico no ha tenido absoluto. Sí. Pero supuestamente le habían prometido ser presidente de la Cámara de Diputados. Le habían prometido una administración de una institución. Tanto que prometen. Y ni siquiera le han dicho, ay, sí, tú podrías ser alcalde. Pero bueno, ese es un caso. Bueno, lo que pasa, Angel. Y te voy a decir algo. Se ha mantenido, Vertico, siempre, siempre en silencio. Espérate, Yu. Se ha mantenido en silencio. No ha dicho como lo han maltratado. Y para mí, yo entiendo que Vertico se ha maltratado. Ahora, yo te voy a decir una cosa a ti. Maltratenme dándome el consulado de Haití. Maltratenme dándome el consulado de Nueva York. Y luego te maltratan así. Como que no quieren saber de ti. Seis años como senador. Coño, vamos a maltratarnos así. Maltratenme. ¿Eh? Hansel. Bueno, yo estoy hablando de ese caso en particular. No, ahí no cabe la palabra maltrato. Hansel. Bueno. Esa es la vaina política tropical. Todos los gobiernos, atención el PRM. Porque el PRM está viendo todo color de rosa. Que no le pase lo que le pasó a los Danielitas. Los Danielitas se rodearon de oportunitas. Amantes de la nómina pública. Lambones. Oh. Gente que lo único que hacía era llevar chimoteo. Y mira hoy dónde están. No, haciendo la mejor obra de gobierno que ha tenido este país por mucho. Mira lo que está haciendo el gobierno ahora. Están recogiendo mucha gente. Entonces ahora el PRM, ya yo tengo temor de llamarle PRM. Ahora sería el PLDRM. El PLDRM. Claro, porque hasta nos hubiera aumentado a todo el mundo. Bueno, todo eso es bueno y válido en política para asumir. En política tú no miras cuál es el gato, cuál es el perro, cuál es el ratón. Porque acuérdate de aquellos acuerdos que dijo Danilo, de las tacatas y los macos y la culebra. Aquí es una política como la nuestra, que es inescrupulosa. La de la nuestra. O como los políticos nuestros que son inescrupulosos. Sí, sí. De acuerdo. Bueno, la política es noble. Ahora, los políticos nuestros, salvo excepciones, son inescrupulosos. Le dicen una vaina hoy, otra mañana. Bueno, mira España, mira Francia. Tú te pones a mirar en todos los sitios inescrupulosos. Nuestro compañero, no, a veces se pasan, a veces se pasan. Nuestro compañero Máximo Romero Dante informa que el PLD suspende la marcha que tenía pautada para mañana. Estoy esperando que me dé detalle, porque aunque Jorge tiene esos detalles, no quiere ligarse al PLD, no quiere decirlo. Claro que sí, el PLD tiene una marcha en la circuncrición número 3, en la Cañita, en la Ciénega, en todos esos barrios populosos. Sabes que Abel está encabezando marcha en puntos específicos y la marcha que estaba es ready para llevarse a cabo en el día de mañana por lo que ha ocurrido en San Cristóbal. Fue suspendida. Esa es la agenda. Eso le íbamos a sugerir, bien hecho. Por solidaridad. Solidaridad y ya, la semana que viene, que tú agarres una semana, tú la coges de reflexión, los equipos la agarren para trabajar, los temas que no se ven, temas de estrategia, para el tema de lo que se iba a gastar en esa marcha, llévenlo para allá y donenlo a San Cristóbal, una marcha de esas puede salir en dos millones de pesos, den esos cuantos. Vamos a darle un chance a nuestro compañero Giovanni, perdóname, nuestro compañero Giovanni, apareció, apareció, hay que chancearlo, apareció. Adelante, profesor Giovanni. Él no se resiste. ¿Estás ahí? Buenas, buenas, ¿cómo están ustedes? Buenas, Giovanni. Aquí se ha caído el rostro cuando tú llamaste, no sé por qué, pero dale para adelante, que yo te apoyo, tú cuenta conmigo aquí. Hansel, mira, estamos hablando de más de 80 sentencias del Tribunal Constitucional Incumplida, esa sentencia del Tribunal Constitucional Incumplida, significa un golpe de Estado a la Constitución. Y yo de verdad que no entiendo cómo es que este gobierno, que se precia, que trabaja y que dice que le importa la transparencia, que le importa el cumplimiento de las normativas, hay instituciones que más de un, porque cuando tú buscas la sentencia que ha publicado el Tribunal Constitucional, estamos hablando de que hay más de 50 sentencias de esas, que son decisiones que ni siquiera son de este gobierno, pero que cuando a ti se te pega un FAO, tú tienes que darle para adelante. Entonces eso se cumple o se cumple, porque estamos hablando de una sentencia del Tribunal Constitucional. ¿Por qué yo estoy diciendo? Eso es una ruptura al nivel constitucional, es un desconocimiento de un bórgaro jurisdiccional, el más alto para las resoluciones de lo que tiene que ver con la Constitución. Y advierto eso, porque ahorita todo político boca agua, cuando tengan un problema en el Tribunal Superior Electoral, quieren ir al Constitucional, y a veces queremos tener tribunales preferidos, o tenemos como tribunal preferido el Tribunal Superior Electoral, o tenemos como tribunal preferido el Tribunal Constitucional. Entonces, no puede ser posible que las jurisdicciones, que los tribunales, estén para satisfacer las apetencias y los intereses de políticos. Cuando en un momento determinado, para que Leónel Fernández fuera candidato, se debió resolver de extrema urgencia cuestiones, a Leónel le resolvieron los tribunales. Por eso la gente termina luego entendiendo y mirando, pero ven acá. ¿Y cómo es que para Leónel, o para que un político, o para que un partido resuelva una cosa? Hay expedita extrema urgencia de justicia, y para mí, que soy un descamisado, cuando una sentencia del Tribunal Constitucional recae en la protección de mi derecho, entonces hay que dar 25.000 vueltas. De las instituciones que más sentencia incumplida del Tribunal Constitucional tiene es la policía. Tú no puedes decirme que tú estás reformando la policía cuando la policía incumple sentencia del más alto Tribunal Constitucional, entre otras instituciones, entre otras instituciones que citan a instituciones de la esfera del Ministerio Público. Tú no puedes decirme que tienes un Ministerio Público independiente, que se está ciñendo el cumplimiento de la norma, y que lo estamos haciendo bien, si tú tienes a la Dirección General de Prisiones, y entre otros espacios del Ministerio Público, en incumplimiento franco de una sentencia del Tribunal Constitucional. Si tú tienes ministerios, pero hay hasta sectores privados, ¿pero cómo va? ¿Qué va a cumplir un empresario si no cumple el gobierno? Entonces, ¿de qué justicia estamos hablando o qué es lo que queremos? ¿Queremos mi justicia? ¿Queremos mi Congreso? ¿O queremos cumplir la que tenemos, mala, buena o regular? El incumplimiento de una sentencia del Tribunal Constitucional, equivale a la ruptura del orden constitucional y, por tanto, a un golpe de Estado. Hanser, te escucho. Gracias, hermano. No, gracias. Y yo estoy totalmente de acuerdo con lo que tú dices. Eso es una daga en el corazón a la Constitución de la República. Solo eso. Gracias. Gracias, hermano. Ahí vamos. Gracias, hermano. Political. Bueno, aquí estamos. Aquí seguimos. Jorge Felipe Pacheco, Ángel y Moreno, Yusam. Yusam, miren, amigos oyentes, amigos televidentes a través de Último Minuto Media y quienes nos escuchan. Suéltala. Resulta que el distrito municipal de Guayabal, que pertenece al municipio de Puñal en Santiago, Puñay, dirían allá. Bueno, pues ese distrito municipal tiene una directora, Guayabal, que se llama Fiordenis Tavares. Esa señora entró al destacamento del municipio de Puñay y no se sabe en qué contexto, porque solo veo el video de la acción. Le dio una galleta a un policía. En pleno destacamento. ¿Qué hacemos con esa señora que desde mi punto de vista ya debe estar presa? ¿Dónde están los indignados del cubano? No está presa. ¿Dónde están los indignados del señor cubano? No empiece a comparar porque yo fui de los indignados del señor cubano también y estoy indignado con esta acción también. Esa señora debe estar presa. No, lo que Jorge está diciendo es que los mismos que hicieron en esa petición deberían estar también pidiendo esto. Bueno, recuerda lo del cubano fue aquí en el distrito. Sí, pero que en el caso tuyo es coherente porque tú has dicho lo del cubano y en el caso mío también. Yo entiendo que el cubano lo hizo mal. Igual entiendo que esta señora lo hizo mal y que debería también ser juzgada con la mismita vara que lo han hecho con el cubano. Bueno. Ni siquiera distinta. Porque violencia, señores, muchas veces, muchas veces la violencia no tiene género. Y en este tipo de cosas debería ser sancionada igualita. Y en el caso de ella, que se supone que no se representa porque es una funcionaria pública. Claro. O sea, tú como funcionario debes predicar con el ejemplo. Está agrediendo al propio Estado que ella representa. Eso significa que su inteligencia emocional no está bien. Sí, sí, pero además de eso el abuso. Pero ves lo que hablábamos en estos días, de que los políticos deben de ir también y ser evaluados por su inteligencia emocional. Porque esa señora explotó y golpeó a ese... Sí, pero si ella no hubiese sido alcaldesa o directora distrital de eso, de Guayabal. Si ella hubiese sido una ciudadana común que va por ahí por la calle. ¿Ella le va de esa galleta al policía? No. Entonces, vamos a hablar con la audiencia. 809-221-9494. 809-221-9494. ¿Qué debemos hacer con Fiordenis Tavares, directora del distrito de la Junta Distrital de Guayabay, en Puñay, Santiago, que le dio una galleta a un policía? Señora. Hay que aspirar a reelegirse, porque está inscrita para reelegirse también. El PRM, mientras está en la investigación, también debe suspenderle esa reincisión. Bueno, aquí no queremos respetar a la autoridad. Sabemos que la policía a veces no actúa de manera correcta por múltiples cosas. La falta de formación, la falta de protocolos establecidos. Aquí los policías, lamentablemente, cada hecho actúan bajo impulso. No tienen... ¿Cómo vamos a reaccionar ante una autoridad que me ofende? ¿Cómo vamos a reaccionar los policías de Amea ante un chico que me pega? O sea, cada quien tiene su distinta manera de ver las cosas, dependen de las emociones, dependen del día a día. No hay protocolos establecidos, o a lo mejor los hay, pero nunca se aplican. Esto es, otra vez, esa falta de autoridad, de respeto que tenemos las dominicanas y los dominicanos. Tenemos que respetarnos más, tenemos que bajarle dos a la agresividad, bajarle dos a lo que nos convertimos. Aquí nos montamos un volante y se nos salen todas las malas palabras que nos hemos aprendido en el transcurso de nuestra vida. Y después queremos venir aquí a la radio a hablar bonito. Queremos venir a los restaurantes, a sentarnos, a los lugares, a sentarnos, a compartir. Como que somos unos angelitos, pero en el volante nos convertimos en sendos animales. Pero también nos ocurre con la policía, un policía haciendo su trabajo que está mal pago de por sí, hace añales, está mal pago. No queremos que hagan ni cumpla su trabajo. Entonces hay que revisarnos, señor. El cambio no es de partido, no es de gobierno, no es de presidente, no es de congreso. El cambio que tiene que tener la República Dominicana es de mentalidad. Así es. Y algo que está sucediendo es que cuando este tipo de casos se van virales, entonces ahí las autoridades lo toman en cuenta. ¿Y qué sucede? ¿Qué sucede con los jueces? Ah, pues el juez toma decisiones movidas por las noticias, decisiones penales que no deberían de ser, que como dijo el destacado jurista Eduardo Jorge Prats, que se llama populismo penal. Aquí se están tomando las decisiones por los medios, son populismo penal derivado de los temas mediáticos. ¿Por qué? Porque en el caso de Llorente a él no le correspondía, de acuerdo a la ley, para que no se vayan, no vayan a tergiversar. De acuerdo a la ley, a él no le correspondía a cárcel. No, para nada. Porque él podía seguir su proceso desde la casa. De hecho, el propio Suero Isa, legendario presidente de la Suprema Corte de Justicia, lo decía eso el otro día, que los jueces están fallando en gran medida por presión mediática. 809-221-9494, 809-221-9494. ¿Qué opina usted? ¿Qué opina usted de la directora del distrito distrital que le dio la galleta al policía? ¿Qué hacemos con ella? ¿Cómo que se llama ella? Se llama Fiordenis Tavares. Mientras tanto, informar, Jorge, que también el PRM suspendió sus actividades presalitistas que tenía para este fin de semana. Me parece muy bien. 809-221-9494. Ahí está el teléfono para cuando usted prefiera llamar. ¿Decía usted? No, poco. Somos un pueblo solidario, hemos demostrado eso. Ahora, lo que también hemos demostrado es que no somos un pueblo prudente. Y tanto que se jactan nuestros políticos de hablar sobre el arte de la prudencia. Ay, Baltasar Gracián. Exactamente, aquel famoso libro que de verdad no es leerlo. Porque si tú lees y no absorbes lo que leíste, ¿en qué tú estás? ¿Y tú crees que lo han leído? Bueno, pero yo he visto muchos políticos que los presumen. Uno ve noticias, porque al final Feordaliza, sea alcalde, sea lo que sea, es una servidora pública. Pero cuando vemos a un señor que acaba de salir en el último minuto, que tiene cuatro días sin ir a su casa, un bombero, y que está trabajando sin descanso en la zona de explosión. Esas son cosas que nos hacen creer más en la República Dominicana y nos hacen... Pero no le damos importancia a eso. No perder la esperanza. Cuatro días tiene este señor sin ir y está trabajando sonriente, de manera contenta, ayudando a todo el que pueda ayudar. Y eso por ahí, bravo, bravo, bravo. Eso me enorgullece como dominicana. Él nos representa. Esa es mi palabra favorita para yo decirle a ese tipo de héroes. Me representa. Y ustedes vieron en estos días también personas bien mayorcitas que están ahí trabajando, independientemente de su edad. Ustedes no lo vieron. Claro, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Eso me llena de orgullo, porque hay algunos viejos que se tiran a lo muerto ya. Dicen, ay no, yo estoy viejo sin ni siquiera estarlo. Dicen, ya yo llegué hasta aquí. Sí. Ya yo llegué hasta aquí. Pero bueno, esa es nuestra gente y ojalá, como dije ayer, nuestros bomberos sean dignos de mejor suerte. Pero que vas, tú vas, esto vas mientras dure, eh, mientras duren los live, mientras duren los views. Hey, hablando de like y de views, Hansel, que te comentaba ahorita, nosotros tenemos una candidata que dijo que va a dirigir su candidatura por las redes sociales. ¿Qué es eso? Para la señora Delia Ortiz, la candidata presidenta por el PRM. Ah, ¿tú la conoces? No la conozco, pero estuve mirando su perfil porque me llamó la atención que ella dijera que iba a manejar su candidatura por redes para fines de costo. Pero eso es, para tú manejar una candidatura por redes, eso tiene que ser una estrategia muy fuerte, porque que sepa yo. No creo que sea conveniente y creo que tengo un amigo que tuvo una candidatura muy enco. Que al final se dio cuenta de que no se puede. Discúlpame, Yeli, déjame, déjame terminar, discúlpame. La penetración del internet en nuestro país no da oportunidad que sea así. Sí, sí, exacta. Esa es una que tengo los datos. Pero, ¿esta consultica gratis para doña? De hecho, sí, que le voy a dar, tú sabes, la politóloga era tuyo, yo solo soy una informada, pero de eso quería hablarle antes de que tú me interrumpieras, discúlpame. La señora dice que va a llevar la campaña por redes, pero que sepa yo, una campaña que haya sido exitosa por redes sociales fue la de Barack Obama. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Barack Obama, todas esas personas que lo seguían, logró que esas personas donaran. Porque al fin de tú hacer una campaña es para tú buscar fines económicos, para gente que te ayude y le aporta a tu campaña. Ahí hago una breve acotación. Mi mamá manejó una estrategia, sí, déjame terminar, porque si no me dejan terminar, pierdo la idea, tú no sabes qué me pasa. Dale, mala mía, Yu, mala mía. Entonces, lo primero es que hay que manejar una estrategia eficaz. Aquí no puede suceder por el bajo porcentaje de la población, y aunque la mayoría de los jóvenes aquí sí están comunicados entre los 20 y los 40 años, pero el bajo porcentaje no le ayuda. Y además, aquí las estrategias políticas para campañas electorales en redes sociales son muy nefastas. O no nefastas, perdón, son muy efímeras. ¿Por qué? Porque se van de una vez, tú subes likes, subes views, pero eso no te suma nada a la campaña. O sea, en el término económico es que me quiero referir. Sí, yo me siento contento en ese sentido, porque déjenme decirles que con el tema de la campaña que yo estoy llevando, Hansel, yo he vendido más de 30 ticheres, de Sato Domingo Tiene Conqué, he vendido gorras, me han mandado hacer 25 gorras, me han mandado hacer 100 ticheres, un amigo que no puedo decir el nombre porque es perremeísta. ¡Oh, los perremeísta tapándose como los galleros! No, porque al final son las causas ciudadanas, Hansel, al final las candidaturas que abrazan causas ciudadanas no tienen color, que apoyen a todo el mundo. Para decirte una cosa, entonces, yo como consejo, yo no soy experta en marketing, yo lo que soy es una persona informada, vuelvo y repito, que no quiero que salga mañana, ¡ah, pero juez estaba mandando consejos! Dí lo que tú quieras, yo le sugiero a la señora que ella debería de usar las redes como un complemento, pero no como un sustituto. Porque las redes sí te ayudan como complemento, pero tú no puedes, viejo, esas campañas de antes, las campañas pueriles de tú ir a los sitios, venderle a la gente lo que no es, tampoco eso funciona, o sea, tiene que haber un equilibrio. Y hablando de redes sociales, Angeli se va a poner mala y yo también. ¿Adivina por qué? El señor Elon Musk, propietario de Twitter, ahora X, acaba de anunciar que va a quitar la función de bloquear de Twitter. ¿Qué? ¿Cómo yo me voy a hacer? Angeli, ¿cómo tú te vas a hacer? Bueno, todo el que está bloqueado que yo tengo, mira, te voy a decir, yo... ¿Cuánta gente tú tienes bloqueado, Angeli? ¿Cuánta gente tienes bloqueado? Yo no tengo tanta gente bloqueada. ¿Y tú? Te voy a decir lo que me dijo una amiga experta en marketing. Pero te voy a decir algo, espérate, te voy a decir algo. Tengo 800. ¿800 bloqueado? ¿Bloqueado? Sí. No, pero deja las redes. Pero 800 seguidores no tengo yo. Te lo puedo enseñar. Ya, espérate. Pero 800 seguidores no tengo yo. Yo tengo menos de 100 personas bloqueadas. Pero le voy a decir lo que pasa conmigo. No, tengo menos de 100 personas bloqueadas. Yo bloqueo personas... Pero 800 no tengo yo. Pero te las voy a enseñar. Yo tengo bloqueadas personas que me dicen malas palabras o palabras obscenas. Ah, no, bloqueado, bloqueado, bloqueado. Bloqueo personas o usuarios, porque quizás son usuarios que se utilizan. Bloqueo personas que me comparten cosas sexuales. Ah. Videos porno. Mira, mira cómo me tiene. No, no, no. Como que te etiquetan en cosas que no tienen que ver nada contigo. Sí, sí, sí. Bloqueo personas que son intolerantes y que abusan de la palabra. Y respetuosas y que... Y, o sea, esas son las únicas personas que yo... Pero yo, por diversidad y criterio, yo no bloqueo absolutamente a nadie. Dos minutos para informar y analizar este caso. ¿Cuál? El alcalde de San Cristóbal, el señor José Montaz, ha dicho que él desconocía que en la zona donde ocurrió la explosión operaba una fábrica de plástico. ¡Mentira! Espérate. Espérate. ¡Mentira! Y si es mentira, ¿qué alcalde es usted? Que en un municipio, ahí como San Cristóbal, que usted es la autoridad principal en el ayuntamiento, no conoce que hay una fábrica de plástico. O una fábrica de plástico es una hormiga. O una fábrica de plástico es una fritura. Mentira, José Montaz. Desinformando. Que usted no conocía que había una fábrica de plástico. No mienta. ¿Sabes cómo le dicen eso en Santo Domingo? Al pueblo. ¿En Santo Domingo? Parece que por ahí viene algo. Parece que por ahí viene algo, Ángeles, con la investigación. Y él ya se está anticipando. ¿Sabes cómo le dicen eso en Santo Domingo? Ahí te dan. ¡Habladorazo! Espérate. Yo pensaba que yo estaba diciendo mentiras. ¿Qué? Pues yo hablo mentiras. Míralo ahí. 826 gente bloqueada. Todas las personas irrespetuosas, yo los bloqueo. Mándamelo para que me sigan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!